A nosotros nos toca desde el municipio, el intendente de la ciudad de Posadas ya lo ha mencionado en su discurso del 1 de marzo, la implantación y puesta en marcha de lo que va a ser este Consejo Municipal del Deporte. La verdad que desde el municipio estamos trabajando fuertemente con todo el arco deportivo, ya sea con deportistas, ex-deportistas, gente vinculada al deporte, a los clubes, a los chicos, a los jóvenes, a los adultos mayores. La verdad que es una manera de descentralizar lo que hace el deporte y que podamos construir una política deportiva entre todo el espectro. No es nuestro interés desde esta gestión municipal centralizar la materia deportiva, sino que es armar un conjunto, un equipo deportivo y técnico que pueda llevar adelante políticas superadoras para que nuestro municipio siga creciendo en lo que hace el deporte. La idea es seguir trabajando con el deporte comunitario, que tenga un espacio quizás más amplio. Por supuesto, esta gestión municipal ha hecho un fuerte hincapié en lo que hace el deporte comunitario. Nosotros hablamos de descentralización del deporte y dentro de esa descentralización llevar deporte, actividades deportivas, apoyo a nuestros jóvenes deportistas en todos los barrios de la ciudad de Posadas. Sabemos que Posadas ha crecido mucho, es un monstruo muy grande y bueno, nosotros queremos estar a la altura de la circunstancia y es una premisa del intendente Orlando Franco que el deporte llegue hasta el último barrio de la ciudad. Momentáneamente funcionaría dentro de la órbita municipal hasta que nos vayamos acomodando y vaya transcurriendo el tiempo. La verdad que estamos muy contentos porque ya podemos hablar de lo que va a ser la culminación del polideportivo Finito Germán dentro de un tiempo, todavía no queremos poner fecha, pero se está trabajando fuertemente y todas estas arterias del deporte podrían llegar a funcionar allá, pero bueno, todavía es una idea, se está trabajando sobre eso, estamos realizando cimientos fuertes para que esto sea un Consejo Municipal del Deporte que trabaje codo a codo, mano a mano con la Municipalidad de Posadas, por los posadeños y para los posadeños. ¿Entrá un directorio este Consejo Municipal del Deporte? ¿Se ha definido o todavía no? Así es, estará integrado por un presidente, un secretario y varios vocales. Todavía no tenemos nombre, pero trataremos de hacer lo más abarcativo posible y ya estamos trabajando con las diferentes ramas del deporte, tratando siempre de abarcar la mayor cantidad y que nadie se quede afuera.